Plata en sus 50 años te trae cientos de premios. Celebremos nuestro aniversario. Gana 50 votos, dinero en efectivo y líquido gratis. Ganar es súper fácil. Compra cualquiera de las presentaciones de plata. Busca los premios bajo las tapas. Y si la tapa sale premiada, ¡ganaste! Mientras más plata compres, más oportunidades tienes de ganar. Celebra los 50 años de plata con mucho sabor. Advertencia. El abuso de la bebida perjudica la salud y Adfa.